La historia de la Bolsa de Valores de Nueva York está marcada por varios momentos históricos significativos. En primer lugar, su fundación en 1792, cuando 24 corredores de bolsa se reunieron bajo un árbol de sicómoro en Wall Street para firmar el Acuerdo de Buttonwood, estableciendo las bases del comercio de valores en Estados Unidos. Este evento marcó el inicio de lo que se convertiría en la bolsa de valores más grande y prestigiosa del mundo. Otro momento clave fue el Jueves Negro de 1929, cuando el mercado de valores colapsó, marcando el comienzo de la Gran Depresión. Más tarde, en 1971, la Bolsa de Valores de Nueva York cambió su sistema de comercio tradicional a un sistema totalmente electrónico, marcando una revolución en la forma en que se negocian los valores. Finalmente, en 2001, los ataques terroristas del 11 de septiembre llevaron al cierre temporal de la bolsa, pero también demostraron su resiliencia al reabrir sus puertas menos de una semana después.